Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Carla, soy psicóloga y si quieren pueden agendar una sesión conmigo en www.espaciocun.com. Puede ser una sesión por Zoom o por mail. También pueden adquirir mi workbook, aplicación teoría del apego en adultos en la vida real, que los va a ayudar por si están en contacto cero, por si quieren trabajar en su estilo de apego o recuperar a su ex. Hola, ¿cómo están? En este video les voy a hablar sobre dejé algo en la casa de mi ex y lo tengo que ir a buscar. ¿Qué hago? Aquí anoté algunos ejemplos que escucho que se les tienden a quedar. Cremas, perfumes, joyas, pijama, ropa en general, trámites pendientes, eso es muy común, quizá comprar algo en conjunto, quizá algo del coche, del auto, como le dicen acá, algún trámite, bicicleta, la última yo le iría a buscar. Pero independiente a eso, lo que les quiero comentar, si dejaron algo en la casa de su ex y van a tomar como una oportunidad el ir a buscarlo, una oportunidad para reconectar, para conversar, eso en parte es un comportamiento de manipulación, porque lo que realmente quieren es ir a buscar eso donde el ex porque quieren ver al ex. Yo les recomiendo, si no es algo que es importante, imprescindible, si es algo que no es de mucho valor, que no necesitan, déjenlo en la casa del ex, porque si lo van a ocupar como una oportunidad para realmente ir a contactar con el otro, ¿por qué quieren escuchar su voz cuando le llaman por teléfono? ¿Por qué lo echan de menos? ¿Por qué quieren verlo en persona? Si lo ocupan como una oportunidad, va a ser, como les digo, una conducta de manipulación y ya están en un punto vulnerable a la persona que dejan en la relación, ya están en un punto vulnerable como para estar exponiéndose a que el otro quizá lo deje con el conserje, que te mire de forma fría o que en muchos casos también pasa, vuelvan a conectar, pero no para volver, sino quizá algo más físico, algo más superficial, algo que a la larga te puede ir desvalorando. Ahora, si tu ex ofrece ir a dejarte ese artículo que se haya quedado a tu casa, en ese caso puedes aceptar, pero ten en cuenta que quizá tu ex también, no todo es blanco y negro, también quiere volver a verte, también quiere escuchar tu voz, pero quizá no está necesariamente en el punto de volver. Si él quiere ir a dejar algo o ella, si quieren ayudarte a resolver algún problema, permíteselo, porque están ayudando, están de alguna manera arreglando, están cooperando. Y si tienen que ir necesariamente a buscar lo que dejaron a la casa del ex, como les comentaba, una bicicleta por ejemplo, algo que sea de valor para ustedes, si se van a exponer a estar en ese punto vulnerable y sienten que no va a aportar a su bienestar, porque acuérdense, tomar decisiones a partir de su bienestar. Mándenle un tercero, manden un Uber, manden a alguien de confianza que lo pueda ir a buscar para que retire ese objeto necesario y no más. Porque ustedes, aunque por sentido común o aunque se piense que tienen que ir a buscarlo porque lo necesitan, es algo que necesitan con urgencia, unas llaves que se les quedó la llave de la casa. A pesar que sea lógico, el ex lo que va a pensar muchas veces es que lo están ocupando como oportunidad para volver a conectar y se va a volver a sentir agobiado, aunque sea una excelente excusa. Es lo que pasa. Entonces, hay formas y formas y que no sea una conducta de manipulación, es decir, que no nos juntamos a nosotros mismos. Muchas gracias por ver el video. Espero les haya sido útil. Es un video corto, pero es algo común que pasa. Acuérdense, si quieren agendar una sesión conmigo, lo pueden hacer en www.espaciocom.com. Puede ser una sesión por Zoom, puede ser una sesión por mail y créanme, se van a sentir mucho más tranquilos hablando sobre su caso con alguien que sepa del tema. También pueden adquirir mi workbook que está en la página, Aplicación Teoría del Apego en la Vida Real, Teoría de Apego en Adulto, por si están en contacto cero o quieren trabajar en su estilo apego. Muchas gracias. Cuídense mucho.